¡Cuálidad! Otra buena noticia fue la celebración de las 500 representaciones de Annie en el Teatro Príncipe. El fin de fiesta fue muy animado. Sí, actuaron un montón de famosos. Ahí tienen, por ejemplo, a Andrés Pajares haciendo un sketch. ¿Y saben quién le acompaña tan sentadita a ella? Pues es su mujer, Chonchi. Luego bailó Merche Esmeralda, elegante y fina a ella, que ahí la tienen por bulerías en traje de noche. Las hermanas Hurtado exhibieron como bien verán los modelitos que se van a llevar este verano en las playas españolas. Serenela contó un buen montón de chistes, casi todos para menores de 45 años. Se titula... Bueno, esta es historia de Povedano y Díez. Y Díez más que le ayudaron para terminarla porque no había forma de hablar con ella. Se titula... La pequeña piconera o la novia de Juan Ruiz Romero, Martínez Vargas, heredia y el gorriazo. Romance gitanísimo. Por la vereda del río que va del cerro a la vega, bajaba Juan Ruiz Romero, Martínez Vargas, heredia. Mozo juncal y gitano y moreno por más señas. Va mascando Chebigú y canta mientras se aleja. ¿Cómo quieres que te quiera si por tus malas acciones se va la atletia tercera? Monta una yegua morada color tortilla garena. Lleva una mano en las bridas, otra mano en la cadera, en otra lleva el sombrero, en otra la fiambreja. En otra lleva una vara, en otra una breva negra. Y en la que le queda libre nadie sabe lo que lleva. Finalmente la gran Lina Morgan se cantó y se bailó un tango con su gracia característica. Para postre, Juan José Alonso Millán salió a saludar con todas sus niñas de Alni, con las ocho. Bla, bla, bla. No, si es...